Este rompecabezas es uno de los más difíciles y hoy lo vamos a resolver Se llama el desafío de la gravedad de Newton El objetivo es sacar esta pieza roja de la base blanca sin tocar la base blanca Y en verdad se ve fácil pero por más que intentes es imposible Por más pegajosos que tengas tus dedos o aunque uses las uñas no se puede, se resbala Y de hecho solo hay una forma de resolver Comenta tu teoría antes de darte la respuesta Realmente hazlo, no hagas trampa Y si comentaste, sóplale Adivinaste Like y sígueme para más magia y acertí